bueno cada vez veo menos conectados a esta hora pero bueno vamos a comenzar hoy quiero que me hagan la pequeña presentación de la que estuvimos hablando durante la semana también vamos a practicar una vez más el present continuos nos falta solamente un pequeño ejercicio para terminar la sección número 4 así que hoy vamos a terminar la sección 4 para quedarnos solo con la sección 5 la próxima semana Julio Serrano, bueno Jaime y Damaris siempre son los primeros en estar conectados hola Milena, bienvenida, bienvenida, bienvenida y vamos a ver si Fares está encendiendo la cámara ok Flor Sánchez está conectando también se está conectando, María está conectando y ahí está, hola Edith, bienvenida, billy Bienvenido, bueno, vamos a comenzar, ¿estás listo para la presentación? Quiero saber si ya están listos para presentarse. Sí, ¿estás listo? Estoy listo. Estoy listo, muy bien, todo está listo, todos están listos, excelente. Entonces, vamos a hacer básicamente un recorrido de todo lo que hemos estado viendo para que no se nos olvide las cositas. Así que déjenme presentarles esta. Valga la redundancia la presentación. Let me present the presentation, ¿ok? Pero también voy a... No, this is not the one. Acá estamos, chicos. Con el present, simplemente lo que vamos a hacer con el present continuous es trabajar con el verb to be, ¿ok? Denme ejemplos con el verb to be, ¿ok? Sin el I engine ahorita. I am in my house. I'm in my house. ¿Qué más? I am hungry. I'm hungry. I'm at work. Excellent. What else? What else? Negative. Negative answers. I am not in my house. I am not in my house. Okay, nice. So Damaris is not in her house. Very good. Another, another. My sister is in my house. Excellent. Very good. In my house. My sister is not in my house, but is in her house. Ahí así está en su casa. Okay. Y vamos entonces con las expresiones de possessive adjectives. Sí, esas son las otra, digamos, la partecita que veo que a veces se nos dificulta cuando hablar his, cuando hablar her. Okay. Úseme un ejemplo, Jennifer, con esta y usando el verb to be, una vez más. Verb to be, usando los possessive adjectives. Okay. Vamos. Good evening. In English. Saúl, long time no see. Aquí estamos. No, es que acabo de entrar. Sí, pero ahí estamos. Eso es lo que hemos visto las primeras semanas. Necesita que hagamos una oración o algo así, por decirlo. Give me an example. Quiero que me dé un ejemplo usando el verbo to be y usando los possessive adjectives. Example. Deme un ejemplo, Fares. Okay. Okay. Verbo to be. Vamos a ver si Saúl está también en la clase. Saúl, give me an example using verb to be, simplemente usando verb to be con uno de los possessive adjectives. Emerson, Jennifer, le estoy dando tiempo para que escuche los ejemplos de los demás. Okay. Emerson, are you in the class? Ariel, hello? Hello? Hello. ¿Le podría dar otro ejemplo? Yes. He's fine. No hay otro ejemplo ahí, ¿verdad? No hay otro ejemplo ahí todavía. Lo vamos a poner calladito ahorita a Jennifer porque no está hablando, sino que se escuchan más los habitantes de su casa. Okay. For example, I have a daughter. Okay. My name is Vilma and I have a daughter. Yo tengo una hija. Her name is Abril. Ahí estoy ocupando el her, okay, como un possessive adjective y el verbo to be, is. Okay. Her name is Abril. Um, give me an example. I am not studying portugués. I am not studying portugués. Okay. Utilizando los possessive adjectives, por ejemplo. Es esta. Ocupemos el this también, okay. Es this. Your cell phone. Oh, this is not her cell phone, por ejemplo. Okay. Milena. For present progressive, Emerson, very good. Okay. Her house is beautiful. Her house is beautiful. Muy bien. Su casa es bonita. Oh, sí, Jennifer. Give me your example. My friend is serious. Serious. Okay, guys. Acordémonos. My friend is, para uno, si estamos hablando de my friends, ¿cuál sería la forma Jennifer? Serious. Papi. En. Acordémonos. An. Oh my coxito. Papi, que nunca está tomando una pastilla, ¿no, papi? Her. My friends. My friends. O sea, estamos hablando de ellos. My friends. ¿Cuál sería la forma? Ah, are. Okay. My friends are Very serious My friends are very serious Serious Ahora les pregunto Thank you Jennifer Hoy les pregunto Julio Serrano Are Jennifer's friends Are Jennifer's friends Serious? Yes, they are Yes, they are Damaris Are your parents serious? No, they are not Oh, my parents are not Very good Estamos usando correctamente el sujeto Ahora bien ¿Cómo me diría? Estos son mis padres Let me Let me get the picture We are my parents We are my parents Ahí me dicen nosotros somos mis padres These are my parents Ajá, very good Presénteme Imagínense que tienen a alguien por ahí Una picture Alguien puede tener una picture por ahí De alguien ¿Sí? For example This is my daughter Her name is Abril Ok Si fueran ellas mis hermanas ¿Cómo diría? They're sisters They? These are my sisters Ajá Puedes decir They are Oh, these are Very good Excellent They are My sisters ¿Cómo diría? Sus padres Viven en San Salvador ¿Cómo lo diría? Her parents Live Her parents Ajá, live O está en San Salvador Her parents Solo para una De ellas dos Her parents Her y solo para ella Their parents Is Their Okay Their parents Okay Their parents Vaya, ese creo que no lo hemos visto Bueno, no lo hemos visto tan a profundidad en esta presentación Pero Se dice Their parents Live Okay Si vimos los objects Eh, perdón Los possessive adjectives Y también Los possessive pronouns Okay Let me ask you Example Kevin Are they Your sisters? No No, they are not Good job Are they No, they are ¿Se acuerdan? Simplemente hacemos el intercambio Ayer estábamos Viendo Lo del present progressive Okay Que ocupábamos simplemente el verb to be ¿Sí? El mismo verb to be Que estábamos viendo acá Lo vemos en esta presentación ¿Sí? Sí, es I am Pero aquí que estamos haciendo Agregando otro verbo Por ejemplo, yo estoy What am I doing? ¿Qué estoy haciendo, guys? Mostrando I am showing The presentation I am explaining Present continuous ¿Qué más? ¿Qué más? What am I doing? Teaching English Very good Complete Ahí no me da sujeto ni verbo Solo me dice teaching English ¿Me falta? You are You are You are working You are working También Good job Good job You are teaching English Okay ¿Qué más me pueden decir? What else? You are talking English Exactly Allí tenemos el ejemplo ¿Verdad? Entonces You are You are You are Our Teacher Very good Teacher Our teacher Okay You are our teacher Eso es así como el simple present ¿Verdad? You are Así You are You are You are Our Acordémonos que Our teacher El S Cuando le ponemos ours No le pongo el Digamos El objeto acá Ok Por ejemplo Solo sería That Teacher Is Ours Esa Profesora Es nuestra Ok Por decirlo así Perdón Sería That teacher Is ours Ok Un ejemplo Pero ahí sería Simplemente Sin a S Ok Very good Very good She is Ok Ella sería She is O you are Tú eres ¿Verdad? Si yo les pregunto Am I Obviamente ustedes responden con You are Ok You are También la forma Contractada sería así You are Ok Así como me lo dijeron No You are You are our teacher Ok Muy bien Ok So The example Sería siempre sujeto Verbo Más el verbo Principal Con In G Christian What is your mom Doing? Hola Hello No 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 Ok What is your mother Doing? No No he visto eso Ahorita Estoy No entiendo En qué están Vaya Vamos a hacer Esta preguntita Vimos La estructura De Present Continuous En Afirmación O en Negación ¿Cuál sería La forma Negativa? I am No ¿Verdad? You are No Lo que yo le pregunto ¿Qué está haciendo su mamá? Christian Ok Y lo único que usted me va a decir My mom is What is Your mother Doing? En general ¿Qué está haciendo su mamá? Entonces Lo que necesito Es que usted use La estructura Que vemos ahorita El sujeto El verbo Más el verbo Principal En forma Continua Ok Y aquí le tengo la pregunta Simplemente Lo que hago chicos Es intercambiar ¿Verdad? El sujeto Y el verbo To be Al inicio Para hacer la pregunta Ok Entonces Si yo le quiero agregar La WH question Le pregunto ¿Qué Está haciendo tu mamá? Háganme la pregunta Una vez más chicos What What are you doing? Ajá Muy bien What are you doing? Ahora pregúnteme Por su mamá La mamá de él What are you doing? No What are you doing? Are no Porque estoy hablando de ella What his dog Exactly His mother doing Yo lo estoy preguntando Por su mamá Cristian Entonces Puedo decir What is your mother Tu mamá Doing O Si yo le pregunto A los demás Le pregunto What is his mother doing? ¿Qué está haciendo su mamá? Ok Ajá Cristian Y recuerde La estructura ¿Verdad? Acá lo tenemos Si yo le pregunto Por su mamá Usted me responde ¿Con qué Con qué Poses Oh What is your mother doing? Muy bien Excellent What is my Your mother doing? My mother Ajá My mother Is Is In the house ¿Pero qué está haciendo? Wash 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 Con ING My mother Is Washing Washing Lavando The chicken The chicken Lavando El pollo Ok My mother Is washing The chicken The kitchen 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 Thank you What is Thank you Cristian What is His mother Doing Guys Her mother Is Washing The kitchen Washing The kitchen Ok One more time His His mother His mother Is watching The kitchen Si yo les pregunto ¿Qué piensan ustedes? My mom Is doing What is my mother Doing? Invéntense algo Ajá Con qué me Me podrían decir Con cuál Me tendrían En contestar My mother ¿Con qué responde? My mother Is No Yo les pregunto Por mi mamá Oh Your mother Muy bien Your mother Is Sleeping Is sleeping No Not really But good example Very good Aquí sí estamos ¿Verdad? Estamos inventando Ok My mother Is sleeping Probably Ok Si se fijan chicos ¿Cuál es la estructura? Primero pongo Obviamente hasta acá No hemos No hemos llegado Pero ya Ya sí vimos Las WH questions Cómo se hacían ¿Sí? Cómo se hacían Las WH questions Primero poníamos What Después poníamos El verbo ¿Se acuerdan? Y luego ¿Qué seguía? Complemento ¿De quién hablo? El subject Muy bien Si pregunto Entonces es Is Are O Am ¿Sí? Más El sujeto Y luego En este caso Pues Que es el Present Continuous Vamos a poner El verbo Con ing Ok Acá está la estructura Chicos Verb to be Subject Y luego El verbo Con ing Más el complemento Lo único que estamos Haciendo aquí Es agregando O intercambiando Mejor dicho Para hacer la pregunta Am I Are you Is he Todo es El verbo To be Antes Del pronombre Del sujeto Ok Yes Y lo que estamos Haciendo después Es agregar Un verbo Con ing Am I Am I eating now? Am I eating? Estoy comiendo guys? Am I? Respondo con No 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 You are not You are not You are not Eating Eating Muy bien Very good Is your mother Eating? Is Pregunto Is she Acordemos Siempre hago El intercambio Is your mother Eating? No 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 Muy bien Excellent Si Acuérdense Chicos Para hacer la pregunta Hacemos Perdón Hacemos el intercambio Si Primero Va aquí El 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 Verbo To be To be Y el sujeto Va En segundo lugar Si yo le quiero agregar La WH Question Pues Se pone Primero La WH Questions ¿Cuáles eran Las WH Questions? What? Why? Vaya Imagínense Que I am crying Guys I am crying Yo estoy llorando Ajá I am crying Ok Aquí simplemente Le vamos a agregar La ING Ok I am crying Guys Estoy llorando Pregúntenme ¿Por qué estás llorando? Why? Why? Why are you crying Are you crying Muy bien Are you crying Ok Y yo respondo con You are crying No, ¿verdad? ¿Con qué responde? Because I am I am ¿Verdad? Si yo pregunto You Usted responde Si estoy hablando Solo a usted Respondo con Ay Si estoy hablando Por todos Why are you crying Guys ¿Por qué están llorando? Dígame No, nosotros No estamos llorando Ajá No, we're not We We are not We are not crying Vaya Si You guys Estoy hablando plural Si solo digo Why are you crying Milena She's not crying ¿Verdad? No I am not crying Estamos 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 con El Intercambio ¿Verdad? Siempre el sujeto Se cambia Al siguiente Al siguiente Orden ¿Verdad? Normalmente Esa es la estructura Ahora Si chicos Quiero que me den La presentation Mientras Ahí está Jaimito Jaimito Estás ahí I'm sorry guys I am coughing Eso Lo siento que yo estoy ¿Qué estoy haciendo? Coughing Ok I am coughing Because I am sick Estoy tosiendo Porque estoy enferma Así que hoy Ustedes van a ser Los teachers Y me van a enseñar Cómo se presentan Ok Y aquí tenemos Chicos Una vez más La estructura De cómo hacer Preguntas Ok Pregúnteme algo Quiero ver Jaimito Eso Jaimito Are you Sick Muy bien Yes I am I am very sick Ok Ahí simplemente me pregunta ¿Estás enferma? Uso el verbo To be Correctamente Ahora agreguemos Un verbo Con ing Are you Are you Drinking Vaya Pregúnteme ¿Estás tomando Medicamentos? Medicine Me gustó Otro ejemplo De Maris Creo que De Maris Me lo dio ¿Estás tomando algo? Obviamente El what Vaya Para que no nos compliquemos Solo hagamos ese intercambio Del verbo Are you Ajá Drinking Medicine Are you Drinking Medicine Ajá ¿Qué creen? ¿Qué piensan ustedes? Yes I am Yes Alcohol No I am drinking Abroxone Syrup Estoy tomando For my throat For my throat I am drinking Ambroxone For my throat And I am drinking Virogrip For my flu Y también estoy tomando Para mi grip Ok Good example Alguien más me dio Otro ejemplo Are you sleeping Are you sleeping? Me dijeron No I am not sleeping Pero si estaba I was sleeping Ya vamos a ver el verbo en pasado también I was sleeping the whole afternoon Para tener energías Tuve que descansar toda la tarde Ok Good example Vamos Ask me something else Un ejemplo más In another Oh Yes Usted Yes Yes Kevin Are you taking a break? No I am not taking any break No Ahorita no estoy tomando break I am not Ok Good example Cristian Kevin Me quedo ahí Pendiente Are you taking medicine? Is it good or no good? Of course Are you taking? Muy bien En lugar de drinking También puedes ir tomando Taking Si Cuando ustedes toman una pastilla Dice I'm taking some pills Yes I am Taking Some Algunas pastillas Pills Ok Some tablets También podría decir Tablets Ok Pregunto Hello You have a fever? Can you repeat please? You have a fever? You have Fever You have fever? Yeah Ok Ah Yes I have Fever I have Fever Si se acuerdan chicos ¿Cuál es la estructura De Acá? Ay Dios mío Siempre se me Mueve esto Ok Si estamos hablando De cualquier otro verbo ¿Cuál es la estructura Que les mencioné? Así como aquí En lugar del verbo To be Digo I Have ¿Cómo digo yo vivo? Yo vivo Les dije la vez pasada I live I live I live I live I live Tengo Yo tengo I have Se los escribo ahí en el chat También I have Ok I have Y ahí puede decir One One Son One daughter Una hija Un hijo Yo tengo fiebre I have Flu Si quiero decir que tengo frío Como lo decíamos Cool Les dije la vez pasada I am cold Excellent Very good I am cold Tengo frío Ok Y si ¿Cuál es la diferencia De decir I am cold Que yo diga I have a cold ¿Qué cree? Tengo A cold Un Está diciendo que está frío Que está diciendo que está frío No I have a cold Yo tengo Que usted Resfriado Resfriado Very good ¿Por qué? Miren Ustedes la diferencia I have a cold Yo tengo un resfriado Yo tengo frío Es I am cold ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ven cómo cambia la diferencia chicos? ¿Ven cómo se es? Uno Yo tengo frío I am cold No se dice I have cold Cuando tengo frío Si digo I have a cold Significa que yo tengo un Resfriado Un resfriado Muy bien Si yo quiero decir que yo estoy O yo 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 Tengo Tengo calor ¿Cómo lo diría? I am hot I am hot ¿Cómo digo que el clima está caliente? Uf Está caliente I have a hot No I have a hot No Se dice I am hot Es yo tengo calor Así como les dije el verbo Así como les dije el verbo to be Se dice I am cold I am hot Tengo calor I am hot ¿Ok? ¿Cómo tendríamos que decir entonces? Está caliente Está caluroso ¿Estamos? It is hot Ajá Muy bien It is hot Ok Pregúntenme ¿Está caliente en Suchitoto? It is hot Iris me están afirmando ¿Hagan la pregunta? ¿Hagan la pregunta? ¿El verbo to be primero? It is hot It is hot Is it Is it Hot Is it hot Pregúnteme ¿Tienes calor? ¿Tienes calor, teacher? Pregúnteme ¿Tiene calor, teacher? Are you hot, teacher? Hot I am Yes I am Ahorita sí I was cold I was cold Tenía frío Pero ahorita ya I am not cold anymore Ya tengo energía Ok Muy bien, chicos You are tired, teacher? Are you tired? ¿Se dice? Acuérdese la estructura para preguntar Yes, I am I am very tired Estoy muy cansada But I have vacations tomorrow Ya me dieron el permiso ustedes de tener la vacation So, tomorrow is our day off Mañana es nuestro día libre Our day off Ok Vaya To tomorrow is Father's Day For us Congratulations for your For you guys Who are parents Para los que son Thank you Ajá Para Jaimito Ok Give me a moment Ok Robertillo Felicita ya A su papá Está bonito No me van a comer Posa Eso Vamos Pedrito También Déjame Gracias Hola Nico No se le escucha Tiene el micrófono apagado Tisha Sorry, I'm blowing my nose Como me estoy sonando No quería que escucharan It is nasty Se siente como muy asqueroso Nasty Ok So I'm sorry guys Aquí les tengo No Ya no me salió Tenemos un par de ejemplos Ok Ayúdenme por favor Complete the sentences With the verbs in brackets Ajá Julia No lo ven, verdad No No, no se ve No, no se ve No, no, teacher Ok Now No No, teacher No Ok Ahora Now Can you see Yes 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 I can see I can see Tell me the example ¿Cuál va aquí? ¿Qué verbo? ¿Y cómo hacemos el present continuous aquí, guys? Julia Yes Yes Muy bien ¿Qué? ¿El verbo en paréntesis es? Do 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 Is doing Her homework Ahí hay un error, chicos Como solo Solo diríamos Is doing Julia is doing Her homework Ella o Julia Está haciendo su Tarea en Casa Is doing Her homework Ok Number two Ayúdenme, please Sailing Is Sailing Is sailing Está Navegando Right Is Sailing Ok ¿Qué más? Number three Is Baking Baking Is baking Some cakes Está horneando Miren Is baking Ok Number four Lorenzo Y Susan Playing Are Very good El verbo Are playing Ok And I I am I am Writing Right I am Waiting Robert Is Waiting William and Ann Are drinking Are drinking Good job Are drinking The teacher Is 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 Corrigiendo ¿Qué dice ahí? Is Correcting Is Muy bien Correcting Con ing También Is correcting Some tests Ok The heavy man El hombre pesado El hombre gordito Ajá Is Carrying Carrying Sería entonces así Carrying Como vimos El study Por ejemplo Terminen Agregamos la In Flora Flora She Flora Is flying Is flying La teacher Se está sonando En la nariz Is blowing Flowing Muy bien Guys Is blowing Her nose ¿Verdad? Ok Si estaría Her nose Ok Vaya chicos Y les quería mostrar Otra vez La presentation One second Please Déjenme borrar Todo Ok Fares Lo que les quería mostrar Era lo siguiente Esto ¿Para cuándo uso un present continuous guys? Miren Para Acciones que no están finalizadas ¿Sí? Por ejemplo Está lloviendo todavía ¿Verdad? It is raining Significa que está pasando y aún no ha terminado Unfinished action Digamos situaciones temporales Por ejemplo Nosotros estamos aprendiendo inglés ¿Sí? No va a ser que toda la vida está aprendiendo inglés Sino que es algo temporal ¿Verdad? Eso sí se va a tardar un par de meses Pero Es algo temporal ¿Ok? O también Hábitos O tendencias ¿Verdad? Como por ejemplo La gente está escuchando mucho reggaetón Los jóvenes especialmente Are listening Bad Bunny Están escuchando Bad Bunny Si están escuchando I don't know Weird music Música rara For my In my opinion Right Annoying habits Así como también Ay mire ella Este Como dice ahí Siempre Ella siempre está Hablando todo el tiempo Como que está interrumpiendo todo el tiempo Ese es algo Como un hábito que molesta ¿Verdad? También se puede ocupar para eso Y también para hablar el futuro Por ejemplo What are you doing tomorrow for Father's Day? ¿Qué van a hacer mañana por el día del padre? Futuro Planes en futuro Más que todo Futuro cercano ¿Verdad? What are you doing tomorrow? Vamos I am What? I am Not Doing Working 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 Yo no estoy Yo no voy a estar haciendo nada But I am I am working tomorrow Estaré trabajando ¿Sí? I am working tomorrow Si se fija Because I work And I am not Planning anything Pero no estoy planeando Nothing special Because I don't have a father Así que Yo no tengo a quien celebrarles Ni mis abuelitos están vivos Así que I am very sad I'm sorry Milena No That is sad Es triste Right Guys So what are you doing tomorrow? ¿Qué van a hacer mañana? I am working tomorrow Very good Damaris What else? ¿Qué más? ¿Qué más? I am celebrating Father's Day Voy a estar celebrando el día del padre With my family ¿Qué más? Give me more More examples Guys One at a time Uno a la vez Por favor No les escuché I didn't hear I will be sleeping Ok I will be sleeping Muy bien Oh I am sleeping tomorrow ¿Verdad? Estar este I am relaxing I am relaxing Tomorrow Ok Tomorrow Muy bien Si se fijan Eso es para hablar De futuro Próximo También Ok Acciones que están sucediendo Cosas O situaciones temporales Cuando estamos hablando De los hábitos O tendencias Que están pasando Por ejemplo The gasoline is going up Or is racing Right The prices of oil Are racing Ok Los precios Del De la gas Está subiendo Hello Del petróleo O la gasolina Ajá The gas Yeah The gas Is racing Right Very good Es una tendencia ¿Verdad? The United States Is combating In With How do you say The other country ¿Con quién está Hablando? With Russia Against Russia Ukraine 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 So the United States And Russia Are debating Ukraine Alright Como que están Debatiendo Ucrania Ok Es algo De tendencia Now guys Let's do The other example Here Veamos Look at the image And answer the questions Ok Short answers Guys Ajá Pregúnteme Carmen Por favor The number one Is Bruce Waiting A light Green jacket Waiting ¿Está esperando? O Wearing Wearing Exacto Waiting Es esperando Ok Wearing Good job Ok Démosle más Entonación Y fluidez Come on Carmen Is Bruce Waiting A light Green jacket No waiting No waiting No waiting Wearing Ajá ¿Ven cuál es la diferencia Chicos? Cuando uno Desmisiona A veces una S O digamos En lugar de decir Sale Y sale Miren qué diferencia O waiting Y wearing ¿Verdad? Sale Es vender Sale ¿Cómo dijimos Que se decía Navegar? Sailing Sale Miren Sale Eso es Navegar Ok Y vender Y vender Sale All right Sale En venta También O también Está el Sale Que son iguales ¿Verdad? Sale Es vender Cualquiera De los dos Aunque Sale Sale Sí se parecen Sale Sale Y sale All right Ahí están Son palabras Digamos Parecen en sentido Pero Sale 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 Okay What is the answer Guide Is Bruce Wearing A light Green Light Green Jacket Is it Dark Or bright It's not light Green Light Brown Light Green Verde Claro Light Green Yes Or no Yes Yes No This is Green Verde Square Brown Brown Word Ah Dark Green Ahora Ahora lo ven café Chico No ¿Cuál sería la respuesta? Yo no le veo Light Green Okay Yo lo veo Dark Green Okay Vamos a ver Entonces Ustedes tienen razón Yes He Is Okay Number two Is Nick Ah Pero Le voy Tengo que enseñar Ahí está ¿Sabe? Es Beth Él es Nick El de lentes Yeah Glasses Sunglasses Anita John And Bruce Okay So Number two Ask me Jennifer Pregúnteme Is Nick Is Nick Wearing Sunglasses Is Nick Wearing Sunglasses Guys Is Nick Wearing Sunglasses No He Is No Yes Ah No 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 Sunglasses Es lentes De sol Es lentes De sol Por lo tanto Para mí No sería lentes De sol Pero Vamos a probar Ok Porque No 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 son lentes De sol Los lentes De sol Son oscuros No 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 Muy bien Wearing Wearing Okay Very good He's not Wearing Solo He's not Aquí dice Short answers ¿Ve? Si Si ustedes quieren decirme La respuesta completa Está bien Pero no es necesario Porque aquí solo dice Yes he is No he's not Number four Number three Is Beth Pregunte Kevin Is Beth Is Beth Wearing A purple jacket And pants Aja Beth Aja Yes Yes She is Yes She is She is And number Four Ayúdeme Calvin Is John Wearing Blue jeans Is John Wearing Blue jeans Guys John No 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 She's not She's not Estoy muriendo I'm cold Dígame Estoy I'm Muy No 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 Me enojo Me enojo He is not He is not ¿Estamos? Ah Espérenme Le voy a cambiar La apóstrofe Si no me va a salir Malo Me va a salir Malo Si no le pongo La apóstrofe No 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 Damaris Póngale Mute Ahí Porfa Yo sé Que está En el Trabajo Yeah Now He's not ¿Verdad? Aquí está Oh He isn't Miren Esa es otra Forma De Contratar Number Five M Vamos a ver Quien no le ha hecho Participar Ahora Mr. Pedro Mr. Pedro Read for me Are you paying Attention In the class Pedro Isanita Wearing A yellow Skirt Skirt All right Skirt Skirt Ok Pedro Isanita Isanita Paying attention Miren Pedro No está Paying Atención So Isanita Wearing A yellow Skirt Vamos Todos Repite Isanita Wearing A yellow Skirt Isanita Isanita Wearing A yellow Skirt No yellow Skirt Yellow Skirt Yellow Skirt Yellow Skirt Esta Esta W Con la S Unamos Yellow Skirt Yellow Skirt Y no es Skirt Es Skirt Ok Yellow Skirt Skirt No, ¿verdad? Yellow skirt. ¿No? Ajá. She. She isn't. She isn't. Muy bien. O she is. O she's not, ¿verdad? También lo tenemos aquí. Le digamos she's not y también es otra forma correcta. Veamos. Vamos a enviar. A ver si no me sale error. La 2 va a salir mala. ¿Por qué? No, he isn't. He's not. La 2 es no, he's not. Ah, me faltó. Ah, ok, ok, ok. Yo lo estuve haciendo y la 2 siempre cuesta pegarle. Porque como que tiene que cambiar uno las mayúsculas, minúsculas y todo eso. Ajá, es cierto. Sí, es un poco. ¿Vamos ahora? Tampoco. Y la 2 queda como la 4. Bueno, no le pongamos así. Entonces, she isn't. Sería. Ah, muy bien. Entonces, esta cosa, mira. Hay que probar de varias cosas. He is. Así sería entonces. Veamos. Y la número 4, la número 5. Dejemos la no. Este, creo que la O está mal aquí. No. She isn't. Veamos si me sale. Tampoco. Sí, chico, a mí, es que me sale, mire. No sé si puedes ver mi pantalla. Es que es mi, mire. A mí me salió buena. Ahí está. Lo que pasa es que yo le pongo el otro apóstrofe. Ahí está la respuesta. Déjenme copiar, entonces, chicos. Sí, chico. Creo que pueden mandar ese apóstrofe o esa respuesta en el chat. Porque fíjense que también a mí tengo ese problema con el apóstrofe. Ahorita. ¿Se los mando en el chat acá o se los mando en el WhatsApp? Bueno, aquí se los mando. Ahí lo pueden enviar. Perdón. Ahí lo pueden reenviar en el WhatsApp. Ahí está, chicos. Ok. Y terminamos con la sección. ¿Ya le tomaron captura de pantalla? Ya es, teacher. Ya es, teacher. Done. Ok. Bueno. Y si le damos next, ¿qué nos falta? Yo creo que hasta aquí terminaba. Sí, ahí comienza la número cinco. Ok. I'm sorry, guys. Ajá. Aquí comienza la número cinco. Así que una primicia de lo que vamos a ver. La hora, ¿verdad? Para eso tengo que aprenderme los números, chicos. Practiquemos los números. Vamos a ver. No los quiero dejar solitos. Así que ahorita me van a presentar. Dígame un número, Pedro. Are you there? One. Number one. Jaimito, entonces. Jaime, lo tengo de número uno. Ya está derecho. Ok. Jaime. Jaime. Dígame un nombre para quien sigue después. Porque usted me va a hacer una presentation ahora, ¿ok? ¿Qué? No se vale leer. Hay que ver la cámara. Así no se puede. No, yo necesito que lo estén haciendo sin necesidad de leerlo. ¿Ok? ¿Cómo va a estar haciendo truco, eh? No me hagan truco. La truquería. Vamos a ver, chicos. Ahí les mandé una rapidito. Yo sí lo voy a leer para que... No, truco, ¿verdad? Tampoco. Ok. Hello. Good evening. My name is Vilma. My last name is Landa Verde. I am 37 years old. I am a mom. My daughter's name is Abril. Her father is from El Salvador. We are very good friends. Somos muy buenas amigas. My cell phone number. Me dan su número de teléfono. My cell phone number is 72. No lo quiero así. 72, 72, 24, 7A. Y ya saben lo demás. ¿All right? Pero de dos en dos. Para que me practiquen eso. ¿Ok? ¿Estamos? Y lo vamos a hacer así. Hello. My name is Vilma. V-I-L-M-A. ¿Sí? And my last name is Landa Verde. Solo el primer nombre me lo deretre. El apellido no. Vamos, Jaime. You can do it. Después usted me escoge a alguien. Hello. My name is Jaime. Last name. My last name. My last name is Rodríguez. I am father. I am daughter. Dower. Yo tengo una hija. His name is Amanda. Ah, ok. And I have. Yo tengo. I have a daughter. I have. I have a daughter. Your name is Amanda. Her name. Her name. Yeah. Her name is Amanda. ¿Cuántos años tiene? How old is she? How old is she? She is 16 years old. Ah, she is. Very good. What is your phone number? Uh, it's 79. My phone number is 79. 79. Uh, one, three. 13. 13. 14. 24. 24. 24. 38. 38. All right, Jaime. Very good. Vaya, para ser el primero, thank you. Dígame otro número o o escoja a alguien ahí del público, de los que no tienen cámara. A ver si están poniendo atención. De los que no tienen cámara. Quiero ver. Vamos a buscar aquí. Está María, está Pedro, está Cristian. Pedrito, no lo encuentro, Pedrito. Pedrito dice, ¿dónde está? Vamos pues, no perdamos el tiempo chicos, ya llevamos dos minutos. Pedrito. A las one, a la two, a la three. Pedrito. Perfecto. Hablo pedrito. He is not answering. No está respondiendo. Ah, entonces que lo haga María. Robertillo. Hola. Hello, María. Hello. Hello. Good evening. I am María Edith. I am from El Salvador. My last name is Aguila. My phone number is 6164. 12. Ah, okay. Nice. Vaya, mire, fue bien rapidito. Le faltó la... Nice to meet you. Nice to meet you también. Very good, very good. From... Este... Hay... Eso sí, no lo dijimos, pero es parte de la presentación también, ¿verdad? I am from... From... Todos repitamos con el from... Acordémonos de cerrar los labios, ¿ok? I am from... All right? I am from... From... From El Salvador. From El Salvador. No la M con la E. From El Salvador, ¿ok? From El Salvador. Les digo porque... Escucho también cuando dicen my name... Y tenemos que decir my name... Vamos. My name is... My name is... Miren. My name is... ¿Escuchan? My name is... Es como que hago la M con otra sílaba, ¿verdad? Con la otra palabra. My name is... Vilma. Right. My last name... La M. My last name... My last name... I am my father. Yo soy... I am... Siempre acordémonos ese... I am... ¿Verdad? I am... I am... I have... Como les digo, yo tengo... Pues decimos I have. I have a daughter. Repeat, everybody. Daughter. 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 Luego, un hijo sería son. I have a son. I have... I have a son. I have a son. I have a son. I have a son. Her name is... Acordémonos el his para él. Si es su son o her name para ella. Si estamos hablando de que cuántos años tiene, se dice she is. Si hablamos de ella y si hablamos de él, sería... Kiss, kiss, kiss. Very good. Si tengo gemelitos, ¿cuántos años tienen ellos? They are. They are. Y ahí decimos la edad. Muy bien, María. Esa from, ¿verdad? Acordémonos. Name. Los sonidos finales. Porque acuérdense que eso, como les digo... Si yo les digo... Se me ha olvidado más ejemplos de decir ese name, ¿verdad? Pero el sonido final es bien, bien delicado. Por ejemplo... Like. Gustar. ¿Verdad? Live. De vivo, de en vivo. Live. Uno es vivir. Sleep. El otro es live. ¿Verdad? Live. Lima. Live. Live. No es live. ¿Qué les dije que era live? Si no le pongo nada al final. El que les crece las narices. Luch. Mentir, ¿verdad? Live es mentira. Entonces, ay, live, me dicen. Yo miento. Y como que, ah, porque a nadie le gusta que le mientan, ¿verdad? Entonces, acuérdense, I like, live, todos esos sonidos al final son súper importantes. Bueno, chicos. Ahí ya tenemos a María y Jaime que, pues, nos ayudaron con la presentation. Vamos a continuar con los demás así al azar, ¿sí? Así que no se preocupen. Todos van a tener el momento para que brillen. Shine like a star. Shine like a bright, like a... Shine bright like a diamond. Acuérdense de la canción. No, Martín va a ser el siguiente. Shine. It's time to shine. I'll leave you now. Pues, los dejo, chicos. Go to rest. Terminen los ejercicios. Vean los próximos videos de la sección 5 para que estén más... Pues, familiarizados con el tema que seguimos el día lunes. See you tomorrow, no. See you next Monday. Have a great weekend. Que tengan feliz o un buen, buen fin de semana. And happy Father's Day. Feliz día de los padres. Thank you. Para los que son padres y para las mamás que también tienen que hacerla por dos. Así que también felicidades. See you guys. Take care. Bye. Bye. Good evening, guys. God bless you. God bless you. Bendiciones. See you next.